Hola chicas, yo soy Mónica de Rosario y voy a ayudarles a realizar el número 144 lo vamos a aplicar sobre un barbijo de friselina y con una técnica que va a ser de tejido al crochet entonces lo primero que vamos a hacer tenemos que tener una aguja de crochet en este caso tengo la doble cero, una lana yo elegí el color rojo, más o menos no muy gruesa ni muy finita tampoco bueno, entonces empezamos que en el extremo de la lana le hacemos un nudito y luego volvemos a hacer otro como si volvamos a hacer un nudito pero no lo apretamos lo dejamos flojito para que pueda entrar la aguja y luego se teje así, o sea la aguja va por debajo de la lana y la engancha la engancha y la lleva por adentro del agujerito y así volvemos a repetir lo mismo, levantamos la lana y la llevamos adentro del agujerito y de esta manera vamos realizando una cadenita repitiendo eso, hacemos una cadenita cuando llegamos a una determinada longitud de la cadenita lo que hacemos es volver de esa cadenita que formamos, más o menos de este tamaño volvemos, cuando llegamos al extremo volvemos a hacer el trabajo sobre la misma pero en sentido contrario entonces dijimos que terminamos la cadenita y vamos a volver en sentido contrario para engrosar esta cadena angostita ¿cómo hacemos? vamos a buscar el primer punto anterior de la cadenita y ahí va a entrar la aguja entra la aguja y va a enlazar la lana, es como que tejemos un punto y vamos a tener en la aguja dos puntos ahora volvemos a enlazar la lana y vamos a tejer esos dos puntos juntos y sacando la lana quedamos con un punto nuevamente, entra en el punto de adelante la aguja engancha la lana, teje un punto y ahora volvemos a enganchar la lana y teje los dos puntos y así vamos haciendo hasta llegar al extremo con toda la cadenita de esa manera la vamos a engrosar y vamos a tener esta cadenita más gruesa bueno, yo ya tengo preparadas unas cuantas entonces lo que paso a hacer cuando ya las tengo tejidas es armar el número ¿de qué manera? o sea, colocando sobre el barbijo la cadenita tejida y la voy a coser con aguja e hilo y a esa cadenita le voy a ir dando la forma del número a medida que la voy cosiendo le voy dando la forma del número entonces de esa manera utilizo las tiritas para los números bueno, finalmente les va a quedar algo así bueno, espero que les haya sido útil y que lo puedan hacer muchas gracias